Luciano, el día 27 de octubre, el día de las elecciones, a la tarde en el circuito Unión de los Pueblos de Ninojo, él tuvo un accidente practicando las prácticas de motocross. Bueno, en ese momento sufrió la fractura de los dos fémures y de la clavícula. Fue trasladado el segundo día a María Auxiliadora. Y el día lunes a él se le complicó, se le provocó una embolia grasosa al cuerpo. Embolia vendría a ser la grasa de los fémures, para decirlo en criollo, se le fue por las arterias, le tapó los órganos vitales, pulmón, el cerebro. Y bueno, pasó a estar ese mismo lunes a las 9 y media de la noche en un coma inducido, con mucho riesgo de vida. Empezamos a analizar un traslado a un centro de mayor complejidad. Y así fue que el día martes ya decidimos eso, empezamos a averiguar en tres hospitales que nos recomendaban. Pero bueno, Luciano en ese momento no se podía mover, estábamos trabajando a futuro. Porque no teníamos ni helicóptero, no teníamos un avión, nada para llevarlo, no teníamos un hospital, no teníamos nada. Así que empezamos a tocar puertas, a golpear, digamos. Uno de ellos fue el diputado César Balicentri, que se enteró el día miércoles. Y él se puso a disposición con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Se comunicaron en la clínica y en muy poco tiempo teníamos a disposición un helicóptero para cuando fuera necesario. Y Ezequiel Cali también que se puso al frente de lo que nosotros necesitábamos y inició gestiones en La Plata. Y el día jueves a la tarde nos consiguieron un lugar en el Hospital San Martín de La Plata. Bueno, estaba todo planeado para llevarlo a Luciano ese mismo día viernes, que creo que era dos o tres de noviembre. El helicóptero no vino por el mal tiempo, así que Luciano salimos, salimos yo porque fuimos atrás de la ambulancia y Luciano ya podía viajar en la ambulancia. Así que tuvimos un viaje de cuatro horas con todos los riesgos y lo llevamos a la Ciudad de La Plata. En el momento que llegó, Luciano cuenta con todas las atenciones las 24 horas y empezó una recuperación. Pero bueno, estaba muy complicado, parte respiratoria y estaba muy complicado. Y estuvo alrededor de 20 días, Luciano estuvo en coma hasta que en un momento, bueno, él abrió los ojos, un día con la mirada perdida y para nosotros era como que había vuelto a vivir. Y hoy por hoy, ayer lo bajaron a la parte, lo pasaron a la parte clínica, ya no está, no tiene respirador, no tiene tracotomía. Empezó hace un día que empezó a ingerir alimentos blandos y bueno, empezó a mover las manos, los dedos y está con toda la recuperación kinesiológica y los terapistas que es lo que necesita. Y él, digamos, mentalmente está joya. Bueno Fabián, como bien comentás, Luciano poco a poco se va recuperando de su accidente en moto. En este momento están lanzando un bono de colaboración también. Exacto, mirá, quiero aclarar que Luciano en el hospital ha tenido gasto, como por ejemplo comprar las botas, las negras que usás para cuando te quebras. Bueno, un ventilador, sábana que no tienen, qué sé yo, pero el resto él no paga nada. Pero bueno, entre la familia y amigos tratamos de bancar porque tuvimos que alquilar un departamento para los compañeros que son mi hermana, mi cuñado, o para los que vamos allá porque estamos continuamente yéndolo a contener a ellos, a acompañarlo, ahí a cuatro cuadras, que bueno, ya hace un mes y medio que lo venimos alquilando y viajando. Y ellos tienen un taller mecánico, desde el momento que Luciano se accidentó, ese mismo lunes, el taller se cerró y no se abrió más. O sea, la familia dejó de generar ingresos. Así que, en el Club Villa Floresta, de la cual soy parte, se enteraron de la situación, los chicos ya lo sabían y bueno, yo no me habían dicho nada y la semana pasada lanzaron un bono de contribución. Vale 100 pesos y se sortean 10.000, se va a sortear ahora el 14 de diciembre. Más allá del bono que figura en la página del Club Villa Floresta y en todos los medios de difusión, también tenemos un CBU que es una de las chicas del club. Y porque hay gente que te dice, no quiero el bono, yo te quiero dar 500 pesos, 1000 pesos, te lo deposito porque no soy de acá y fue bienvenido.